Aunque me vaya a la chamba, si me piden los jugadores, si se los voy a dar. Y después veo a quién pongo. Por ejemplo, ahora con Morelia, creo que me llegan el día antes del partido con Morelia. No pasa nada. Si llegan bien los pongo y si llegan cansados pongo a otros y no me voy a quejar. Cualquier jugador que llamen de León, a mí lo que me genera es orgullo. Orgullo porque son jugadores y muchachos que... Yo he visto de dónde vienen, de dónde venimos todos juntos. Y esto marca una situación para el resto de la juventud guanajuatense y de México. No importa de dónde vengas o que seas una persona humilde. Importa si estás dispuesto a pagar el precio del éxito, que es dejar absolutamente todos los entrenamientos en la cancha, cuidarte, tener una vida profesional. Y eso es lo que están demostrando, ¿no? Casos como el de Montes, el de Gulli, si citan al Gallo o el de Aris Hernández. Que está en vos, lo que vos consigas está en vos.